la cultura metro es el modo de relación positivo con nosotros mismos los otros y el entorno en este último componente está incluido por supuesto nuestro planeta por eso el pasado jueves 22 de abril día internacional de la tierra el metro de medellín participó en una de las sembratones realizadas por la gobernación de antioquia para conmemorar esta fecha esta actividad está enmarcada en la iniciativa nacional denominada sembrarnos une y también bajo la alianza unidos por el planeta liderada por la secretaría de medio ambiente y sostenibilidad de la gobernación de antioquia en este caso el metro de medellín se ha unido a padrinar el municipio de la estrella con esta siembra desarrollada en la estación la estrella de nuestro sistema metro de esta manera y aportamos a la sostenibilidad ambiental de la región con nuevas siembras en el territorio las actividades de siembra de árboles y mantenimiento de zonas verdes no son ajenas a la gestión del metro de medellín como parte de su compromiso con el cuidado y conservación del medio ambiente la empresa realiza anualmente diversas acciones enfocadas en el mantenimiento de la flora actualmente estamos realizando alrededor de 34 siembras en promedio mensual en el 2020 se realizaron 413 siembras a lo largo de todas las instalaciones y el metro de medellín no trabaja solo con la flora la fauna del valle de aburrá también está incluida dentro de la gestión ambiental de la empresa el metro de medellín cuenta con un plan de manejo de fauna es una herramienta liderada por especialistas biólogos y médicos veterinarios para la atención a todos los centros relacionados con la fauna en el valle de aburrá toda esta gestión ambiental se complementa con las externalidades positivas que generamos anualmente al valle de aburrá el metro de medellín como uno de los actores fundamentales en temas de movilidad sostenible de aporte a la región metropolitana generando en primera instancia las externalidades las cuales son unos beneficios o cargas que generamos en los agentes externos como consecuencia es nuestro desempeño en este caso hablamos por ejemplo generamos emisiones evitadas generamos ahorro de combustibles generamos ahorro en temas de tiempo para los usuarios evitamos accidentes en las vías de la ciudad y a la vez evitamos generar afecciones de salud relacionadas con temas de medio ambiente estas son algunas de las actividades que ejecutamos diariamente en el metro de medellín para contribuir con el cuidado del planeta sin embargo requieren del compromiso de todos nuestros grupos de interés para ser realmente efectivas súbete a este viaje o ¿está bien? o o o o